Me desperté con la necesidad De estar contigo, de verte otra vez Deseando también apretarte en mis brazos Y sentir tus caricias, y sentir tus besos Me desperté con el llanto en los ojos Sintiéndote lejos, tan lejos Un nudo en mi garganta me impide hablar No puedo hablar, solo llorar No quiero recordarte, solo me hago mal Solo quiero llorar, solo quiero llorar Música Me desperté con el llanto en los ojos Sintiéndote lejos, tan lejos Deseando también apretarte en mis brazos Y sentir tus caricias, y sentir tus besos Un nudo en mi garganta me impide hablar No puedo hablar, solo llorar No quiero recordarte, solo me hago mal Solo quiero llorar, solo quiero llorar Solo quiero llorar, solo quiero llorar Gracias, por ver el chat Gracias por ver el video.